Saludos, te damos la bienvenida a nuestro canal oficial de la iglesia levantando al caído con la pastora Lourdes Arce, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y active las notificaciones donde estaremos compartiendo mensajes, reflexiones y estudios donde sabemos que será de bendición para tu vida. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, hay una palabra de Dios para ti. Para ti, para ti. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. En esta tarde quiero traerte un testimonio, amén, que el Señor me permitió. Había sacado, ¿verdad?, unos días para estar en retiro en la iglesia. Y, amén, pues a mí me gusta siempre pues irme al altar, postrarme totalmente en el suelo en forma, ¿verdad?, de humillación. Y recuerdo, gloria a Cristo, que ya cuando estaba pues orando, pues me cayó el cansancio, ¿verdad?, obvio, ¿verdad?, somos humanos. Pero cuando me caía el cansancio que cierro mis ojos, el Señor me empieza a dar pues una revelación. En la revelación, amén, yo estaba al lado de Jesús y Jesús estaba a mi lado. Yo tenía pues a Jesús agarrado de aquí, del codo, amén, y Él estaba parado a mi lado, pero yo no pude ver su rostro. Pero sí yo sabía que era Jesús. Sus pelos eran hasta aquí, eran un color castaño. De momento en esa revelación, el Señor me dice, mira, mira. De momento yo empiezo a ver, ¿verdad?, como si fuera una, como una caminata de personas. Pero dentro de esas personas había una mujer con un baby que lo tenía como colgado, como cuando un animalito, un perrito se te muere, que lo tiene como guindado así, está bien mongo, bien mongo. De momento yo escuchaba a la multitud que le decía a esta mujer, ¿qué vas a hacer con el niño? ¿Vas a permitir que viva o vas a permitir que muera? Esta mujer, como sin ningún tipo de sentimiento, ella decía que se muera, que se muera, que se muera. De momento el Señor me dice, sin mirarme, porque yo no le vi en ningún momento la cara. El Señor viene y me dice, así hay muchos que han dejado enterrar lo que yo he entregado. Me sorprendieron las palabras del Señor. De momento yo vi un río y el Señor empezó a caminar, a meterse al río. De momento cuando yo veo que el Señor está metiéndose al río, pero yo no le soltaba el brazo, yo lo tenía agarrado del brazo derecho. Cuando él empieza a meterse al río, yo le decía, Señor, cuidado, que se te está metiendo el agua por la nariz. Pero él no me contestaba nada, sino que él seguía caminando y se seguía metiendo, sumergiendo en las aguas. Pero así a medida que él seguía caminando, yo también lo seguía a él hasta que nos sumergimos totalmente en las aguas. Que yo le quiero decir, amado, que yo le quiero decir, sierva, siervo del Señor, que lo que el Señor te ha entregado en las manos es valioso. Amén. Dios ha entregado dones, Dios te ha entregado talentos. No los entierre, gloria al Señor, opera en lo que Dios entregó sobre tu vida, gloria al Señor, lo que Dios depositó un día sobre ti, gloria al Señor, ponlo en operación, gloria a Cristo. Tarde que temprano todos vamos a compadecer, amén, ante la presencia del Señor y el Señor no va a pedir cuenta por esos dones que Dios depositó en tu vida, por esos talentos que Dios depositó sobre ti. Así que si Dios te los entregó es porque él sabe, amén, que tú tienes el potencial, que tú puedes operarlo, que tú puedes ser un canal de bendición para muchas vidas, amén, que están esperando, amén, ese cántico, ese instrumento, amén. Ese don de conocimiento, sabiduría, de ciencia, profecía, amén, de enseñanza, amén, todo lo que Dios ha depositado sobre ti, amén, ponlo en las manos del Señor. Él te va a dar la bendición, él te va a dar la fuerza, él va a ser tu respaldo, amén. No estarás solo, no estarás sola, sino que lo que Dios ha depositado sobre ti es valioso y cuídalo, cultívalo, amén, y ponlo en las manos del Señor. Así que yo quise compartir esta experiencia que el Señor me dio, para mí ha sido una de las más que me ha chocado en mi corazón, porque ver a Jesús, amén, pero le digo, verdad, honestamente, no le voy a añadir más ni le voy a quitar, no puedo decir que le di el rostro al Señor, pero sí, él estaba a mi lado y yo estaba al lado de él, amén. Lo único que puedo distinguir era su pelo hasta aquí, gloria al Señor, sus vestiduras totalmente largas, blancas, resplandeciente, un brazo, que era un brazo fuerte, gloria al Señor, como nos dice la palabra, amén. Nuestro Dios es todopoderoso, así que en esta hora yo te animo, gloria al Señor, si tú has dejado de hacer lo que Dios te entregó, si has enterrado el talento, mira, vuelve a sacarlo, amén, ponte, amén, en la disposición de echarle manos a lo que Dios un día depositó sobre tu vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.